Amigos de Socialité, gracias por continuar con nosotros. Como lo dije al principio del programa, tenemos una agradable charla con Israel Rivera, quien es director del Coro de la Ciudad de Oaxaca. También otro semillero de talento, otra muestra más de que en nuestra querida ciudad hay mucho talento, en general en nuestro estado hay mucho arte. Así que muchas gracias por acompañarnos, mi querido Israel. ¿Qué tal? Pues aquí para todo nuestro auditorio de Socialité, quiero que platiquemos, porque es muy interesante lo que comentábamos hace unos momentos fuera de cámara, quiero que lo compartamos con todo el auditorio, sobre, bueno, en primer lugar tus inicios con el coro, es algo que te viene de familia, es una tradición familiar, digamos, mi querido Israel. Sí, bueno, el coro de la Ciudad de Oaxaca tiene 24 años de vida, nace el 16 de agosto de 1990, mi papá, el maestro Israel Rivera Pérez, es el que se encarga de fundar este coro dentro, auspiciado por el municipio de Oaxaca de Juárez, en 1990, y durante todo este tiempo, 24 años de vida, ha trabajado muy duro con diferentes instituciones artísticas, como la Orquesta Sinfónica, la Banda del Estado, la Barimba del Estado, la Orquesta Primavera, ¿no? Entonces, es un coro también muy versátil, que no nada más canta música oaxaqueña, música mexicana, sino también hace áreas de ópera, ha estado en Zarzuelas, en el Centenario del Teatro Alcalá, 2009, y bueno, el rock sinfónico, que no podía faltar también, en dos ocasiones también. Me mencionabas algo sobre Queen, un tributo a Queen con el coro, debe haber estado maravilloso, no tuve la oportunidad de asistir, pero los comentarios son geniales, es algo que también el coro ha realizado, ¿no? Claro que sí, en dos ocasiones, bueno, uno fue en la máxima casa de estudios, fue un primer concierto, y un segundo en el Teatro Alcalá, que no fue suficiente el espacio del teatro para tener a tanta gente que quería ver este concierto, y esperamos más adelante que se pueda presentar. Ojalá, ojalá yo sería uno de los beneficiados de que repusieran ese espectáculo, porque, bueno, además de que habla de la versatilidad del coro, es algo que pues llama mucho la atención, ¿no? Y además es una manera también de atraer al gran público a este tipo de espectáculos y de arte en particular. Es difícil, sabemos, Israel, es difícil mantener, en este caso, me imagino que el coro en un ambiente adverso, en el sentido de que no es de las prioridades, ¿no? Que se tiene en la cultura generalmente, y digo, hablo a nivel nacional, no es lo prioritario, por eso se requiere un gran esfuerzo, una gran dedicación, y bueno, pues, no digamos una gran vocación, ¿no? Sí ha sido complicado mantener al grupo durante estos 24 años, yo llevo al frente 7 años, después de que el maestro Israel Rivera Pérez desapareciera, entonces me quedo yo al cargo, y pues también ha sido bastante complicado, es cuando más actividad hemos tenido, es cuando diferentes conciertos hemos hecho con la sinfónica, con la banda del Estado, y requiere de mucho, mucho esfuerzo. También es un coro mixto, hombres, mujeres, canta a cuatro voces, a veces a seis, siete voces, no es muy grande el coro, ahorita son 25 integrantes, entonces la verdad sí, a veces es un poquito complicado manejarlo, fácil, del número que es pequeño, lo puedes trasladar, lo puedes mover, pero en cuestiones de obras corales, como Bach, Mozart, Beethoven, pues sí, es bastante complejo. Y más responsabilidad, ¿no? Para cada integrante. Y más de la técnica vocal, la disciplina de los ensayos, de los conciertos, de todo lo que conlleva hacer, ¿no? Las actividades de un coro. ¡Qué maravilla! Fíjate que es un orgullo de verdad, te digo como oaxaqueño, eres oaxaqueño también, bueno, tenemos algunos puntos en común, como un icólogo, igualmente, y nos encanta el arte, en mi caso me he inclinado por otro lado, pero la música, sabemos que en Oaxaca la música es un estandarte, digamos, del Estado, hay mucho talento musical. ¿Qué sugerirías tú, mi querido Israel, que estás precisamente en esa trinchera del coro en el arte musical, para darle mayor proyección, para enriquecerlo? Al coro, bueno, pues lo que necesitamos básicamente es un poquito de más apoyo, ¿no? Los chicos del coro, bueno, el coro pertenece al municipio de Oaxaca de Juárez, pero siempre también con nuestras autoridades ha sido un poquito complicado. Gracias a Dios, ahorita estamos en un momento muy bueno, es cuando más actividad también hemos tenido, hemos tenido una presentación mensual todo lo que va a este tiempo, estamos por presentar nuestro concierto con mariachi, también hacemos un concierto con mariachi en estas fiestas, en este mes patrio, y bueno, siempre se carece de apoyos, que los espacios sean adecuados, porque también eso es importante, las voces humanas sí es mejor presentarlas en un lugar de acústica, en un lugar cerrado, y bueno, si es un espacio abierto se requiere siempre de cierta sonorización. Ahorita que hablas de espacio abierto, viene algo que me parece muy, muy interesante y que quiero que nos compartas también para el Día de Muertos, ¿se van a presentar en el Panteón? Sí, llevamos ya 16 años, estábamos por cumplir 16 años, de presentarnos en el Panteón General y dar nuestro concierto tradicional de la Noche de Muertos, se llama la fiesta que organiza el municipio en el Panteón General, y por lo regular siempre son los 31 de octubre, en esta ocasión es viernes, a las 8 de la noche, y donde presentaremos Carmina Burán. No, no, va a ser maravilloso, la Carmina Burán en el Panteón con el Coro de la Ciudad de Oaxaca, no se lo pueden perder, pero más próximo, me decías, tienen el espectáculo con mariachi. Sí, tenemos un concierto con mariachi el lunes 22 de septiembre en el Jardín del Pañuelito, a un costado de Santo Domingo, ahí vamos a estar con el Mariachi y los Príncipes, el Coro de la Ciudad de Oaxaca y el Coro de la Dirección de Arte y Cultura de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, entonces son las canciones más tradicionales acompañadas de mariachi, no se pueden perder este evento. Imperdible también definitivamente para todos nosotros, que nos gusta el del canto, y ahora, digo, qué mejor que combinado con la música popular, con el mariachi, es algo muy interesante y va a ser muy agradable. Israel, ¿qué proyectos, tú cómo te ves, cómo ves el coro dentro de unos 5 o 10 años, cómo imaginas que vienen las cosas para ustedes? Pues yo me lo imagino que sigue adelante, que sigue trabajando con una amplia trayectoria artística, teniendo un poquito de mayor experiencia, tanto en lo vocal, como en lo técnico, en el trabajo, y bueno, también poder realizar diferentes festivales dentro de nuestra ciudad, donde el Coro de la Ciudad sea el Coro Anfitrión, para invitar a diferentes coros de nuestras provincias y de otros países. Afortunadamente, el Coro de la Ciudad de Oaxaca está hermanado con diferentes coros de América Latina, y ya hemos hecho algunos otros festivales aquí en Oaxaca, en donde hemos tenido la visita de Guatemala, Guadalajara, Hidalgo, Costa Rica, y bueno, en esta ocasión, en el mes de octubre, nos vamos al séptimo Festival Internacional del Coro en Guadalajara, donde estará Guatemala, Costa Rica, Guadalajara y Oaxaca. Poniendo en alto el nombre de nuestro querido estado, y a ver, ya en lo personal, mi querido Israel, cuéntame, ¿cuál es tu compositor favorito? ¿Y qué tipo de música es la que más te llama la atención, la que más te gusta? Bueno, de los compositores barrocos, bueno, pues está Bach, está Vivaldi, ¿no? Y bueno, ya más contemporáneos mexicanos, pues el Maestro Revueltas, ¿no? No nos puede faltar. Y bueno, no nada más me gusta la música clásica o la música barroca, sino que también me gustan algunos compositores o cantantes de flamenco, ¿no? Podemos hablar de Camarón de la Isla, de Remedios Amaya, y así infinidad, ¿no? Claro, claro. Más popular recientemente, Sigala. Sigala. Cante hondo, también maravilloso. ¿Y qué edad tienes para todo esto, Israel? Yo tengo 33 años. Estás joven, estás joven. Sí, no, no, digo, un chamaco. ¿Qué te puedo decir yo, verdad? Oye, ¿cómo ha sido para un joven como tú dirigir el coro? Vamos, está conformado por jóvenes y adultos. ¿Cómo hace un joven de tu edad para dirigir un coro de esta magnitud? Bueno, en primer lugar, el maestro Israel fallece de un día a otro, no hizo cama. Entonces, de un día a otro, él ya nos faltó. Y entonces, los compañeros del coro de la ciudad son los primeros que firmaron y apoyaron de que yo estuviera al cargo de la dirección del coro. Y pues no fue nada fácil. No fue nada fácil porque desde niño estudié canto, música, el instrumento, el violín, el piano. Fue bastante complicado. Tiene uno que aprender a ser sensato, un poquito más maduro, a ser líder. Eso se lo debo a mi escuela. Y para poder guiar a un grupo con diferentes caracteres, con diferentes formas de vida, diferentes edades, ¿no? Porque es muy fácil a veces destruir, ¿no? Pero construir nos cuesta, uff, mucho tiempo. Has dicho una gran verdad. Mucho tiempo. Entonces, no fue nada fácil, pero también con el apoyo del grupo. Porque a lo mejor tú puedes tener la intención de continuar y seguir trabajando. Pero si el grupo ya no le interesa o ya no quiere permanecer, pues se acaban las cosas también. Pero gracias a Dios, con ellos seguimos trabajando. Ya son siete años. Se dice muy fácil. La verdad, a veces volteo y me sorprendo de todo lo que hemos hecho. De todas las personas con las que hemos compartido el escenario. Grandes maestros, cantantes, directores de orquesta, compositores también en estos siete años. Y pues la verdad, nos hemos quedado con un buen sabor de boca. Muy orgullosos del trabajo que hemos hecho y para nuestro pueblo de Oaxaca. Y también representándolo en Toluca, en Guadalajara, en Guatemala, en Hidalgo. Israel, de verdad me da mucho gusto que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido esta parte de la experiencia, los proyectos, las fechas que vienen. Muchas gracias, de verdad. Esta es una ventana, sobre todo, para el talento que hay en Oaxaca, que gracias a Dios, y lo hemos comprobado, programa con programa, es basto, es mucho. Muchísimas gracias, Israel. Y estaremos pendientes porque vienen cosas muy interesantes también para todo el auditorio de Socialite en MDN Televisión. Gracias, Israel. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Continuamos con más aquí en su programa Socialite. Ponle estilo a tu vida. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!